¿Cómo están? Yo les voy a platicar, primera plática económica de TED. Espero que no se me aburren. Mi nombre es Luis Roberto, soy economista y soy ex banquero de Wall Street. Estoy convertido en un emprendedor de impacto, escritor. Es un híbrido medio raro. Pero sí, durante 10 años me tocó colaborar con gente muy brillante en Wall Street y tuve un principal aprendizaje que fue cómo gestionar inversiones. Las inversiones es un componente muy importante en la economía. Y me di cuenta que en este aprendizaje, a mayor riesgo, mayor retorno potencial. En los mercados, en tu negocio, hasta en la vida. Por otro lado, a menor riesgo, también más seguridad, pero potencialmente menores retornos. Eso dice la ley financiera. Pero mi aprendizaje ahí fue que, claro que hay inversionistas que están dispuestos a arriesgarse para obtener mejores retornos. Entonces, alguna vez, un... principales accionistas de la empresa más grande de electrodomésticos en América me dijo, tú lo que eres, Luis Roberto, es un vendedor de ideas. Y eso resonó mucho en mi mente y en mi corazón porque me quedé pensando, bueno, ¿qué tipo de ideas estoy vendiendo? Son ideas no maquiavélicas, son ideas que simplemente buscan un retorno económico. Unos poquitos porcentajes que he multiplicado por muchos y cientos de millones de dólares, pues hacen que las empresas, esos grandes corporativos mexicanos, que inclusive hoy ustedes ya habrán consumido alguno de sus productos o servicios, mejoren sus márgenes o tengan más utilidades o se cubran contra riesgos financieros o riesgos de mercado. Pero yo estoy seguro y convencido que la vida siempre te lleva por el causal que tu conciencia te lleva. Entonces, en mi reflexión yo dije, bueno, quisiera tratar de vender ideas o formular ideas que fueran más allá de simplemente persiguir un número, un retorno, dinero. Entonces, mucho inclusive del lado social, en la borrachera, y madre te prometo que le voy a bajar a la fiesta, empecé a llevarme mucho con otros emprendedores y relacionarme con mentes que tenían ímpetu similar al mío, que era ímpetu de emprender en algo que trascendiera el retorno económico. Así que, después de estar 10 años en Wall Street, decidí que era momento de tomar un riesgo. Decidí que era momento de dejar el glamour de Wall Street, esas idas a Nueva York, ese de llevarme a comer a los CFOs y CEOs, a los mejores restaurantes de México, dejar un salario de muchos ceros, y decidí que era momento de emprender con impacto. Quitarme el saquito pedereitor, y el zapatito trucutru y audaz, y que era momento de emprender con impacto. Pero yo les digo impacto, ¿a qué les suena impacto? Impacto normalmente tiene esta connotación equivocada de donación, caridad, nunca que puede ser un negocio, nunca que puede ser algo que puede tener altos retornos. Pues no, yo tengo el privilegio y la fortuna de ser socio y participar en empresas que han sido de impacto, y que han dejado muy buenos retornos. La primera, ustedes sabían que el 15% de los mexicanos, solamente el 15% tiene acceso al crédito. Los mexicanos tienen acceso a servicios financieros. Si fuimos ese 23 a 24, habría un aumento marginal en el PIB del 3%, que es una cifra muy poderosa, eso es un impacto muy evidente. Pues bien, con un amigo de la universidad, loco, chamán, pelo largo, programador, decidimos crear una empresa que diera créditos a los chavos urbanos que sí tuvieran un celular, porque la penetración en México móvil es del 60%, a diferencia de la financiera que es de 23. Entonces ese gap, estamos convencidos, lo van a llenar empresas como la nuestra, que mediante la tecnología provea mejores, más baratos, más democráticos, de mayor calidad, bienes y servicios. Hemos dado más de 6 mil créditos, hemos prestado más de 25 millones de pesos. Acabamos de estar en el Web Summit, la semana pasada, es un evento global de startups en Dublín, y logramos pasar a la semifinal. La chinita que nos ganó era una NASA que creó un algoritmo impresionante, y pues sí, no le pudimos ganar. Pero estoy muy contento de los resultados que estamos teniendo, y además estoy muy apasionado con este proyecto. Aquel primer inversionista que nos dio ese primer cheque, hoy ha recibido más de 350% de retorno, tan solo, en dos años y medio, por haber creído en nosotros e invertido. El segundo emprendimiento en el que tuve la fortuna de formar parte, lo hice con un amigo que estudió energía renovable en Cornell. Era un ex mi rey, hoy convertido en un individuo muy consciente, que de hecho su esposa también se dedica a adoptar perros de la calle. Y creamos un modelo de negocio sostenible de energía renovable. Vamos e instalamos activos de energía renovable en las casas, y les decimos, déjame instalarte unos fierros en tu techo, e inmediatamente vas a tener 30% de tu recibo más barato. No tienes que invertir un solo peso, no tienes que desembolsar un solo peso, y te ahorras 30% de tu recibo desde el mes uno. Nada más déjame instalarte unos fierros que son de energía solar. ¿Ustedes sabían que México es el cuarto, quinto país que más produce energía solar en el mundo? ¿Y sabían que apenas y logramos entrar al top 100 de países que producen energía solar fotovoltaica? Y eso es porque no hay modelos que sean económicamente viales para que aquellos que sí poseen el capital, el dinero, lo inviertan y se compren estos fierros. Entonces nosotros creamos un vehículo de inversión en el cual empresas, aquellos ex clientes míos, hoy están invirtiendo y están obteniendo retornos de esas rentas que hoy reciben de ese consumidor residencial, pero además algunos incentivos fiscales y otros beneficios. Esto ha sido un modelo muy exitoso, ya solo en 6 meses de operación, ya tenemos más de 30 millones de pesos invertidos en la compañía. Entonces, para que todo este ecosistema de emprendedor de impacto prospere, digamos, hay 3 principales actores que tienen que jugar una danza muy interesante, que ahora se los describo. Y el primero, obviamente, son los emprendedores. ¿Cómo ser un emprendedor exitoso? Puedo hacer una plática TED por sí sola, pero sí es importante para, ojalá que pudiera inspirar a los emprendedores con esto, a decirles, emprendedores, hagan su pasión, hagan su arte, pero sí tengan una propuesta de valor muy definida a un nicho de mercado muy definido. No se lancen al mercado nada más a tratar de innovar 10%, abaratar 20% un producto o un servicio ya existente. Tengan una ingeniería única, una ingeniería que les permita desromper el mercado, que logren 100% mejorar el producto, 100% hacerlo más barato mediante su modelo de negocio, su software, su hardware, o cualquier, cualquiera que sea su modelo de negocio. Otra cosa, no sean celosos con su idea. El emprendedor mexicano y latinoamericano en general tiene este concepto de que ser muy proteccionista con su idea, me la van a robar y entonces ya no voy a poder yo hacerlo. Lo cual es muy, muy equivocado. Hay dos factores importantes para que se inviertan en ti. El primero es, tienes que tener esta idea de negocio única y genuina, pero además tienes que estar en el ecosistema de emprendedor y de inversión. Hay una correlación que dice, un estudio, que el 90% de todas las inversiones que se gestionan a empresas o startups en etapas tempranas se dan por estar en el ecosistema, porque te acaba recomendando un fondo, un amigo también emprendedor, etc. Entonces, salgan a la calle y digan su idea. Y lo segundo, no sean proteccionistas con su idea de ustedes quererlo hacer todo. La idea no es la empresa. La ejecución de la idea es lo que hace la empresa. Entonces, rodéense de gente, de otros emprendedores, invítenlos a su empresa, denles participación, pero que se complementen los talentos para que esa idea se convierta en una empresa que potencialmente pueda florecer, porque nuevamente, la empresa no es la idea, es la ejecución de la idea. El segundo actor es el gobierno. El gobierno debe ser el principal modulador, el principal fuente de incentivos para que los cuales este ecosistema también florezca. En países como en Inglaterra, las pérdidas de capital de inversionistas que se arriesgan e invierten en proyectos en etapas tempranas de impacto, tienen sus pérdidas capeadas. O tienen otros incentivos fiscales y estímulos. En México, ese no es el caso, lamentablemente. Otro ejemplo, en Finlandia. El gobierno de Finlandia es dueño del 1% de Nokia, la empresa de las empresas más grandes de tecnología a nivel global. Con ese 1%, ellos fondean año con año proyectos de innovación y de sustentabilidad. Y apoyan a emprendedores. Imagínense qué hubiera pasado si el gobierno de México se hubiera quedado con el 1% de lo que otrora Telmex hoy, América Móvil, empresa de 50 billones de dólares de capitalización. Estarían saliendo emprendedores como salen tortillas de un tortillero. Entonces, el gobierno tiene que tener un rol mucho más activo. A través del Inadem lo trata de hacer. El Inadem tiene un presupuesto ciertamente limitado, pero su manera de invertir no es la ideal. Ellos te prestan dinero a ti, emprendedor, muy barato, al 8%, a fondo perdido. ¿A qué le suena fondo perdido? A mí me suena al llamerito, al sí se puede, al nunca llego al quinto partido, cuando ni siquiera deberíamos estar buscando el quinto partido, deberíamos estar buscando ganar el mundial. Y así es un poco como el Inadem gestiona. No, debiéramos demular los modelos de negocio como el de Finlandia, donde se quedan con un pequeño, muy pequeño porcentaje, pero de 100 empresas en las que se invierta, probablemente 7, 8, dice la estadística, van a ser muy, muy exitosas y van a florecer. Y tan solo con esos retornos, teniendo porcentajes bajos, el Inadem se pudiera volver un mecanismo autosostenible y no dependiente de un presupuesto federal. El último actor, y para mí es muy importante recalcarlo, porque es clave su rol, es el de inversionistas. Y a mí no me gusta ser un activista de verbo o de palabra, me gusta ser un activista en base a estadística. Entonces, los números que les voy a decir, no sé si llamarlos, pues, alarmantes o cómicos, pero a fin de cuentas es la realidad. Silicon Valley, el ecosistema que está cambiando la vida como los seres humanos una y otra vez gestionamos nuestra forma de vivir, recibió el año pasado 56 billones de dólares de inversión. 56 billones. En Latinoamérica se invirtieron 500 millones de dólares, menos del 1%. Y en México, la inversión fue de menos del 40 millones. Es decir, ni siquiera el 10% de lo que se invirtió en Latinoamérica. Sí, son cifras pobres, son cifras que no vienen al caso con el tamaño de nuestra economía y con el poderío económico que tienen aquellos que sí tienen recursos en México. Nuestros números son equiparables a lo que se invirtió en Kansas o en Nebraska, que son de los estados más pobres de Estados Unidos, que no generan ni el 10% del PIB que nosotros generamos, que no tienen la población ni siquiera del 1,5% que nosotros tenemos aquí en México. Entonces, ahí están las oportunidades inversionistas. Les estoy hablando a ustedes, a ustedes que tienen el 2, 3% de la población que genera el 30, 35% del PIB de este país. Es momento de invertir. Después va a ser más caro. Hay inversionistas extranjeros que ya están llegando a México apoyando proyectos de emprendimiento de impacto. Es momento que ustedes también lo hagan. Estaba viendo una estadística, muy chistosa para mí, en la cual los inversionistas de Colombia, Venezuela y México invirtieron en el 90% de todas las compras de bienes raíces que se hizo en Madrid. Los ricos y famosos quieren reconquistar la madre patria. Pues no. La idea debería ser reconquistar de aquí, apoyando proyectos de emprendimiento, apoyando proyectos de impacto que primero probablemente marquen una diferencia y sean negocios buenos y escalables en México, pero que potencialmente puedan rebasar nuestras fronteras y llegar a otros países. Entonces, eso es un buen punto de reflexión. El siguiente Steve Jobs puede salir de México, de Oaxaca. ¿Por qué no? Probablemente hay muchos emprendedores muy talentosos, genios, que con talentos combinados, sus empresas pueden potencialmente ser muy, muy grandes y exitosas, pero falta la inversión. Entonces, estos tres jugadores de la danza necesitan, pues, ponerse más las pilas, porque en México se puede. Podemos cambiar al país. No necesitamos hacerlo, como decirle con Bali, una y otra vez. Con una sola vez que lo hagamos es suficiente. Yo quiero a mi país con todo mi corazón y nada me daría más gozo que verlo convertido en un ecosistema, en un clúster de tecnología, de innovación, que atraiga inversión, que nos volvamos un ecosistema sustentable con muchas oportunidades. Esta es la forma de cambiar a México. Invirtamos en empresas. Invirtamos en estos nuevos activos que potencialmente generen más empleos, pero sobre todo, que generen empresas más conscientes. Madre, ya no estoy en el glamour de Wall Street, pero aquí andamos tratando de la trinchera de promover economía más sustentable y solidaria. Muchas gracias. 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 Gracias.